¡Esto es un equipo! ¡Ahora sí! ¡Pero yo no soy defensa! ¡Que no! ¡Que no me ponga la defensa! ¡Que no me sigo! ¡Que no me sigo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Que no me ponga la defensa! ¡Que no! ¡Que soy delantero! ¡Que ya no juega más! ¡Pues no juega más! ¡Ya está! ¡Que me fiche el cambio y me voy con el cambio! ¡Vete! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Que no sabe ni esta! ¡No! Estoy aquí para narrar los partidos de la Liga Janoin Este próximo sábado y domingo en la Ciudad Deportiva Os invito a que vengáis todos los cadistas ¡Vamos Cádiz! ¡Ese Cádiz es!